Mujer, ¿usted ha visto a Leonor y a Sofía, las infantas de vacaciones? Súper anticuada, porque ahora las niñas se visten más modernas, pero como son de la monarquía, pues no la dejan. Ojalá que esas muchachitas no se doblen cuando cumplan los 16, porque son un escándalo total. Eso es la envidia, eso es porque ustedes no tienen la vida. Envidia no, mi amor, envidia no. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto te ha dado? Dime para yo abrirme una cuenta de banco, porque cuál es la promoción. Pero déjeme tranquila, déjeme soltar. Estoy muy educada y toda la vaina, pero hoy estamos en carnaval, mi amor, estamos hoy, en carnaval.